Hola a todos, soy CalofIndie, bienvenidos una vez más a mi canal. Os presento esta vez un nuevo juego que ha salido en Steam hace más bien poco, Realm of the Mad Gods, el reino del dios loco. El juego es un juego que ya había jugado en congregate.com, una página de juegos en flash gratuitos. El juego es un MMO, juegas con bastante gente de un servidor, creo que el servidor llega hasta 85 personas, es el tope. Y es un juego divertidísimo, no tiene excusa para que no lo probéis. Ya digo, es gratis, es muy entretenido, le he echado sus horas en la web. Y ahora he intentado, es la primera partida que he hecho en Steam, la verdad es que fue una grata sorpresa encontrármelo. He intentado linkear la cuenta con la de congregate y me da problemas, no sé si es porque estamos en las primeras versiones del juego o de haberlo pasado a Steam. Todavía no está del todo correcto el cambio, pero bueno, a ver, ¿qué somos? Entramos en un servidor. Entonces, apareces en una playa normalmente o en un bosque sin apenas enemigos alrededor. Entonces, tú vas andando, eres este personaje de aquí, el primero que puedes coger es el mago. Y nada, enemigos que ves, pues enemigos que matas. Vas mejorando tu equipamiento, tienes una especie de quest que sale según vas avanzando. Mira, ahí tenéis una, ese cursor rojo ahí arriba. Lo malo de este juego, bueno, lo malo, lo malo de, pues que si te matan, aparece otra, o sea, tu personaje muere, muere del todo. No puedes recuperarlo y empiezas desde el nivel cero. Creo que para recuperarlo tendrías que pagar dinero o al menos eso recuerdo que era lo que pasaba en la web. Pero bueno, como nosotros somos jugadores que nos gustan los juegos gratis y no pagar un duro, pues tened cuidado que no os maten al personaje porque os tocará empezar de cero otra vez. Y no hace ninguna gracia, y más cuando llegas al nivel 20, que es, buah, te rompen. Pero bueno, os voy a traer un truco, un truco que usaba cuando jugaba en la web. Yo llegué a desbloquear hasta el asesino. Bueno, a ver, el truco es, ves aquí el mapa, aquí ves los jugadores, vale, pues buscas un punto en el que haya bastantes jugadores concentrados, como podría ser este, por ejemplo, con niveles altos. Le das aquí a teleport, ¿qué pasa? Que apareces directamente donde están ellos, mira la experiencia, mira la experiencia. Level up, lo que pasa es que hay que esquivar, porque claro, estos son bichos bastante fuertes y te pillan, pues, te hacen un traje. Y mira, ahora estoy consiguiendo de subir al 3, enseguida subiré al 4, al ritmo que voy. La verdad es que la experiencia es brutal. Y podría ser mejor aún si llegas a teletransportarte al infierno, que eso ya es, eso es una fiesta. O sea, si tienes suerte, sabes esquivar y no te pillan, porque si te pillan a una de esas, es que te escojona vivo, pues, subes al 15, al 12 y eso, o sea, rapidísimo. A ver, voy a repetirlo, vamos al Nexus, es el lugar seguro del juego, donde está aquí toda la gente, aquí venden, aquí puedes coger objetos de los de oro. Mira aquí, voy, o sea, buy for 190 monedas, la gente creo que vende también sus cosas y, bueno, puedes comprar con monedas o con cretch. Era en la web, esto de aquí arriba, la esquina superior derecha, que era, pues, el dinero de congregate. Aquí vemos los servidores, hay bastantes más que en el juego Flash cuando yo jugaba, que solo había, creo que 3, aquí, pues, ya cuento 5. No sé, está bastante bien, mira, aquí otro más, 6, 6 servidores. La verdad es que me ha gustado mucho este port del poder jugarlo en Steam, va a multiplicar por bastante el número de jugadores. Y nada, os voy a enseñar, voy a hacer otra vez el truco, truco entre comillas, porque en realidad no estoy haciendo nada especial. Mira aquí, otra vez, aquí me he equivocado teletransportándome. Solo está aquí el tío este y va un poco perdido. La verdad, vamos a intentar teletransportarnos a otro grupo. Ahí, teleport. Vaya, a ver, que no me ha dejado. Ah, vaya, se tiene que recargar. Bueno, vamos a esperar un segundo. Mientras busco un grupo que esté bastante repleto. Mira, aquí hay un grupo guay. Vamos allá. Esta es. Y, bueno, aún así podría haber sido mejor. Bueno, aquí esto es tipo maratón. Hay un tío que... Esto es muy típico en este juego. Hay un tío que va a la cabeza, empieza a disparar todo lo que se te haga apareciendo. Y mira, ya estoy. Nueva clase desbloqueada por haber llegado al nivel 5. Creo que es el guerrero, si mal no recuerdo. Tampoco lo he comprobado. Y nada, este es el truco. Este es el juego. Darle una oportunidad porque es un auténtico juegazo. Podéis pasaros una hora, dos horas fácilmente jugando. Es muy, muy divertido. El jugar online es un puntazo. Y con el truco, truco entre comillas, tampoco quiero echarme flores. Que os he dicho, no se os va a hacer nada pesado los primeros niveles. Que es así un poco lo más aburrido el empezar. Así que nada, aquí tenéis un juego nuevo para que lo probéis. Está gratis en Steam. Puedes jugar totalmente sin pagar, a no ser que haya alguna clase que se me haya pasado que necesite pagar. Pero vamos, o sea, darle una oportunidad, de verdad. Y bueno, al ser online, pues si algún día queréis y coincidimos y tal, pues aquí me tendréis. Sin ningún tipo de problema. Bueno, me despido siendo nivel 5 en esta versión de Steam. Y nada, espero que le deis una oportunidad, como os he dicho. Y eso, nos vemos mañana con un nuevo gameplay. Un saludo chicos, se despide Calofindi.